Eh, hola amigos de Youtube, aquí es un nuevo video y estamos con otra parte más de Fire Emblem Tree Houses. Estoy haciendo muchos videos uno otra vez para acabar la serie más rápido posible. Después la rejuzgando, la rejuzgare como ejemplo, seguiré de la parte donde yo no decido irme con ella, con, con la emperatriz, con, eh, ¿cómo se llama ella? Eh, Gaffrey, eh, el personaje de la hacha. Mire por donde no es ayudándola ella, sino mire con la, eh, la sacerdotisa. Y después veré que pasa. Y después jugaré entonces la historia de los otros dos personajes. Eh, y ya, me diré así. Pero eso lo haré después, eh, jugaré tranquilamente. Ya falta mucho para que salga, falta poco para que salga Strange, y a ese le haré mucha caña también. Bien. No, es que te preocupes, mira, Platón. ¿Qué opinión de Claudio? No, es que te preocupes, pero claro. Podría saber que suena questione acerca de Claudio. De hecho, ¿qué opinión de Claudio? No me diría nada más. ¿Spuesto a Claudio si sale? Ya ha habido algún tipo de impresión. Pero, sé que tienes un mirado fuerte para el potencial. Por lo tanto, como líder de la Lester Alliance, él ha logrado proteger su entire... Desde el principio, los territorios dentro de la Alliance han sido divididos entre los que apoyan el Imperio y los que oponen. Claude ha estado actuando como un intermediario entre los dos, Esencialmente, mantiene pacificado. Como dos lados son iguales, él ha creado una situación en la que todos han decidido evitar luchar contra el otro, Y, por lo que se mantiene como la Alliance se reunió, él ha minimizado la influencia del Imperio allí. Es bastante impresionante, como su estrategia ha funcionado. Sin embargo, él está caminando en azúcar. Y, por lo tanto, un error. Y, por lo tanto, Claude... Sua majestad, no deberíamos tardar en nuestra invasión de la Pidwood. Parece que Claude tiene algún tipo fresco en su cabeza, sin embargo. ¿Es así? Sí. Los pueblos de Derdru han de repente encontrado difícil dejar o entrar en la ciudad. Nosotros podemos asegurarnos de seguro que él está preparando para la batalla. Pero estoy segura que su plan se extiende. ¿No crees que deberíamos tomar Derdru en una vez? Derdru, el capital aquático. Una ciudad que se mueve en el océano seguramente posee un desafío. Desde que está muy profundo dentro del territorio de Regan, No hemos tenido la oportunidad de atacarlo directamente. Sin embargo, ahora que tenemos el control de la granja de Murden, nuestra situación ha cambiado bastante. Ellos no pueden expandir sus propiedades en el Imperio. Y... House Regan es no solo la casa de Claude, sino también la cadena de los que... Si House Regan se cae, los otros lords de la Alianza estarán en contra ellos. Por lo tanto, no podemos faltar a Derdru. ¡Cleuds. ось. A ver... Claude serán el líder de la Alianza. Cada pocos de cosas le dicen sobre él. Ellos dicen que él no pierda en una batalla de inteligencia. Vamos a ver entonces que iré haciendo La que me falta por la suprema de ella, usamos la lanza y tener vuelo, le faltaría hacha, y vuelo, ejecutor No me falta más equitación para eso Aunque no será mucha diferencia No me falta más equitación No me falta más equitación No me falta más equitación Ha avanzado tanto que hasta ellos pueden dar clase Oh, está tan guiado No me falta más equitación 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 Tu gui... ¿Me entiendes? Eso no... Tu ciencias... Tu es un buen profesor... Tengo una pregunta para ti, profesor. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es todo? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es todo? ¿Qué? ¿Qué es todo? ¿Qué? ¡Suscríbete! No, pi know que a T No me dig況 No me dig sink ¡Suscríbete! 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 Y luego hay Rhea y el rey Dimitri. Yo estaría en su lado de sus buenos, por diferentes razones. Sí, bueno... lights, radio... Greetings, prof... dare... it's a, in times of... mmm Heya Unbelievable Professor! I figured I'd have a look at the borders every crossing ¿Tienes un favor para preguntar? ¿Qué? ¿Tienes un favor de oyen? ¿Puedo usar una mano? ¡Suscríbete! 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 ¡Professor! i wish i wish it faith they were feet of course i but if they're going to surrender i wish i wish it faith they were feet of course but if they're i appreciate it thank you for that i appreciate it i appreciate it i appreciate it Ahí I may sound terrible but you won't notice when everyone else sings too Our voices are all over the place There is still more to learn I have to finish one of the missions Need something ¡Suscríbete! 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 Lleguen... Yo he entendido... Tu guidance... Yo he entendido... Para ellos también le damos punto de experiencia y eso... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Do you know the true story behind the lip? The relics were created by the hands of mankind. Saros collected them after killing. Saros manipulated the people of the world and defeated the al... The church maintains the false history that he was corrupted and turned evil. Should the one leading the people of the world be someone with humanity? Or in the end, Saros was victorious. I know this because that knowledge is passed down from emperor to emperor. And that is because the first emperor is the human who cooperated with Saros. Perhaps it's fate that you can wield the sword of the creator, just like Nemesis. And that very fate will lead you to use that sword to stand against those who would distort history. It seems they've set out from Garrick Mock. That's sooner than expected. It's not changed so much. It's going to be something bad. So it's the fact that Teej is on top of all that. Judith, damn it. So many people will die. And what of it? Would you rather turn tank? Nadere. You really... Do you have any idea how much of the alliance adores? Well, I suppose it's quite a lot. Yes, the plan is a go. We'll make a good show taking down the... Ha, 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 people say Akon. Now then, let's see what you're made of, Teej. 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 That's what I'm going to say that I'm going to be with him. So, that's why he doesn't go away or anything like that. Eh... I've been a good show that I've been a good show several times. And, well, friends, until now we're going to see this part. Ya sabes, si les gustó o like, no cuelte algún comentario o mucho menos. Nos vemos. Chau, chau, chau.